Música Si tu esposa está acá, yo quiero que pidas de todo corazón perdón, hermanos Mediante profecía me dijo el Señor, usted te dice una de las siervas de acá Dijo, hijo, ni siquiera se recordará ella, pero está bien clara en mi cabeza me dijo Del hogar la destrucción está empezando y no te das cuenta que tus ovejas están siendo zarandeado en el hogar Y es por eso estoy creyendo esta predicación Amén Amén Pero esta noche vas a pensar, no sé qué pasó contigo, no sé cómo se trataron, olvídalo No sé cómo se trataron, tal vez hermanos Pero ahora se rompen el nombre de Cristo Todos somos importantes en el hogar Hasta en la tierra los gusanos, hasta el hombre es importante, ¿sabes por qué? Trabajo hace Hasta el sapo tiene trabajo Come a los gusanos, a los otros curros, para que no devore tu siembra No le mates al sapo, porque tiene su trabajo Y babosa también hace limpieza Para que sepan Todo tiene su trabajo Las arañas se lo comen a las muscas que contamina tu barra Todo tiene su trabajo Y en la casa todos somos importantes Yo soy importante, mi amada esposa es importante Si ella no me atendiera, yo no estaría en el ministerio Si mis hijos no me darían alegría Tal vez si no lo sabes, ¿por qué es importante nuestros hijos? Yo les conto con mi esposa Si estaría los dos solos, yo me separaría Pero pruebo a mis criaturas y digo No, por ello, sigamos luchando Eso es la razón Todos son importantes en el hogar Amén Iglesia Tengo cita con Lidia Voy a ir a su carrera, a la plaza Comida de su rato Chis, chis ¿Alguien chica, chica, tu madre ya jugadita? Chais, va Hola Lidia ¿Qué estás haciendo? Puntualito Me estoy, me estoy, ah, y mata Con ampar las api Petrolioma, haz una vijera Trabajad con apas Con ampar No Igual tienes que estar ¿Amén? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estamos recordando el primer amor Yo sé que hay acá Aunque no me digan tienes enamorado No, yo estoy viendo sospechosos Los jóvenes que tienes enamorado A ver, ¿cómo se encuentran? Punto A ¿Oye, chanchicho? Punto A O si no, el mejor favorcito ¿Y por qué cuando te casaste Te despidaste? Mi esposa sabe, yo le dije Cámbiate para salir Pero así estoy bien, puramente Fíjate Llama a mi carienda Yo no salgo contigo Yo no salgo contigo Yo también les digo Las hijas porque no salgooo ¿Có impossible21? Se trata de tener huella ¿Cómo puedesantar? Comenta amigo Hermanos Dios que bendiga ¿Cómo te înto Pedro? No te pentise ¿Cómo? Papay mamá y peguえて Me huás a cargar hermanos Amén. Lloraba día y noche, hasta en mi sueño me tormentaba eso, y mi sueño pegaba a mi papá, a mi mamá, yo no lloraba de mi mamá, de mi papá, yo lloraba de mis hermanos, de mis chiquitos, yo cocinaba para ellos cuando mis hermanos me estaban a mi lado. ¿Sabes, iglesia? Cuando tú tratas mal a tu esposa o a tu esposo, y se danza, los hijos sufren, los hijos lloran, los hijos lloran, iglesia de Cristo. Hermanos, a los doce años me fui a Lima, a esa edad yo enfrenté todo, mi hermana ya estaba en Lima, mi hermana María desde pequeña no creció con nosotros, cuando ella creció ya estaba con nosotros, y la señorita regresó de Lima. Ella, o sea, los cuantos, a los catorce años creo que sí fue a Lima, nosotros crecimos entre nosotros, mi hermana Nancy también creció y estábamos bien con nuestra madre, se fue, ¿qué nos faltaba a nosotros? Yo por eso les digo, nada nos faltaba para comer, nada, teníamos ganados hasta por gusto, teníamos queso, llegaba hermanos a queso, ¿sabes? Pan, llegaba arroz, llegaba de todo, hemos vivido nosotros en abundancia. Pero ¿sabes qué faltó? El amor de un padre, de una madre. Eso. ¿O ya se han dicho? ¿De qué sirve tú tratando todo a tu hijo, pero no hay amor? ¿De qué sirve que tú tonito le das a tu esposa, pero no hay trato conyugal? ¿De qué servirá? Un hijo quiere un abrazo. ¿Cuántos hijos hay acá? Quiere un abrazo de su papá. Quiere un abrazo de su mamá. ¿Sí o no? ¿Sí? Quiere un abrazo. A tu mi abuelo tiene un papel abraza de cubara. Hijo, te quiero mucho. Le perdoné y ahora lo quiero un montón a mi papita. Yo le dije, papi, yo quiero que vivas conmigo. Por eso una noche dijo, no me voy a esperar que mi hijo todavía viva conmigo. Yo tengo un terreno que mi hija me ha dado. Pero yo sí quisiera vivir conmigo, papi.